Mis expectativas eran altas y la verdad que no solamente se han cumplido, sino se han sobre cumplido. Me llevo una visión totalmente diferente de lo que debe ser una organización hoy, especialmente aquellas organizaciones que estamos atravesando una transformación digital y creo que el aporte tanto de los docentes y los compañeros me enriquecieron profesionalmente muchísimo. ¡Gracias!